Aleluya, denle ese fuerte aplauso al Señor nuevamente por favor si es tan amable Nuevamente bienvenidos todos, bienvenidos los que van a conectarse o los que van a estar Viendo este video después que van a recibir la palabra de Dios y alimentarse de la palabra de Dios Yo creo que una vez terminando este curso con este libro de estudio que tenemos está súper resumido Bien resumido, vienen todos los simbolismos que teníamos que conocer y aquellos que no venían Pues también los estuvimos enseñando verdad, gracias a Dios así es que nos quedamos Vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo 19 casi al final nos quedamos en el jinete del caballo blanco Hablábamos de que sus muslos representan su poder, su fortaleza, sus piernas El título Rey de Reyes y Señor de Señores hablábamos de que sus ojos son ojos que todo lo ven Que todo lo escudriñan, que todo lo conocen verdad, hablábamos también de su boca que sale una espada aguda Que es el poder de la palabra de Dios, recuerden que el poder de la palabra de Dios es un poder para dar juicio Es un poder para crear, es un poder para formar, es un poder, su palabra tiene el poder de dar vida De dar muerte, de traer juicio, de traer gloria, de crear el universo pero también de traer caos En medio de cualquier situación, por su palabra se hacen todas las cosas Cuantos le darán fuerte aplausos Señor por favor, ese es el poder de su palabra Regirá con vara de hierro como Rey de Reyes y es que no hay otra forma de gobernar A la nación o al pueblo sobreviviente, a la humanidad sobreviviente Después pisa el lagar del vino, muchísimas gracias Pisa el lagar del vino, recuerden cómo se hacía el vino, se pisaban las uvas Dice que viene todo salpicado, representa el poder, la victoria, lo que hizo con sus enemigos Verdad que sí, luego en el capítulo, en el versículo 17 dice Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo A todas las aves que vuelvan en medio del cielo, que vuelvan en medio del cielo Dijo venid y congregaos a la gran cena de qué, de Dios para que comáis carnes de reyes De capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes Y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes Y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear Contra el que montaba el caballo y contra su ejército Recuerden que cuando Juan está escribiendo la visión En esta guerra del Armagedón, ya sabemos que el Armagedón es un gran valle Él tiene en su mente toda la artillería de guerra de los tiempos de Juan El escritor, del apóstol Nosotros sabemos que lo que está refiriéndose Juan es a la artillería de guerra Lógico que en la guerra del Armagedón ya no va a haber caballos Ya no va a haber lanzas, ya no va a haber herramientas rudimentarias Sino que ahora va a haber toda la artillería pesada de guerra y de tecnología que hoy tenemos en día Recuerden que el enemigo, los espíritus diabólicos comenzaron a susurrar A los gobernantes de la tierra rebeldes en contra de Dios Para que se reunieran todos en el Armagedón Con todos sus ejércitos para hacer que guerra en contra de Cristo En contra de Dios, eso es lo que está sucediendo en la batalla del Armagedón Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear Contra el que montaba el caballo y contra su ejército Y la bestia fue que apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella Las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia Y habían adorado su imagen, día conmigo en el lago que arde con fuego y azufre Ahora en dónde estará el lago que arde con fuego y azufre Que esa es una gran pregunta que se hace mucha gente Y en estos momentos nos vamos a atrever a dogmatizar Porque la Biblia no nos dice a ciencia cierta en dónde está ese lugar Pero si tenemos algunas posturas dogmáticas de las posibilidades que hay Y esto la Biblia no nos lo enseña sino que se piensa o se cree ¿Me siguen hasta aquí? La Biblia no lo dice, se piensa o se cree Esto ya es meramente dogma y en el buen hispano diríamos ya son chismes Ya no nos consta, no nos consta que sea así Pero hay una probabilidad, algunos piensan que el infierno está en el centro de la tierra El núcleo de la tierra que es Solamente es fuego ¿verdad que sí? Entonces muchos piensan que las almas que mueren van a las profundidades de la tierra Por eso dice Cristo que, dice Cristo que, dice la palabra que cuando nuestro Señor Jesucristo Estuvo en la tumba, el que hizo descendió Y recuerden la parábola Ahora en cuanto a interpretación ustedes tienen que tener esto en cuenta Y esto es bien importante Las parábolas traen grandes enseñanzas espirituales Pero no podemos tomar una parábola para fundamentar una doctrina ¿Me explico? Ahora cuál es la diferencia entre dogma y doctrina Dogma es una suposición que no tenemos un fundamento bíblico que lo corrobore Una doctrina es una enseñanza bíblica dada por Dios a través de los santos hombres escritores Que Dios les dio, los inspiró con el Espíritu Santo Para que nos dieran esas enseñanzas que tenemos nosotros y que son doctrinas Diga conmigo doctrinas, enseñanzas de parte de Dios Ahora tenemos la doctrina fundamental, la trinidad, la salvación, etcétera Todo lo que estudiamos en teología y luego tenemos doctrina Esa es doctrina básica, doctrina esencial Pero también tenemos enseñanzas no esenciales En las enseñanzas no esenciales cada iglesia tiene libertad De interpretar ciertos pasajes a la manera que ellos piensen que significa Porque no hay suficiente luz para poder tener algo claro La doctrina elemental, básica, esencial Todas las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes Como le querramos llamar nos unen, esa es la iglesia universal Una sola fe, un solo padre, un solo Señor Jesucristo Un solo Espíritu Santo, un solo bautismo Esa es la doctrina esencial, todas las denominaciones nos van a llevar a eso Pero en las doctrinas no esenciales ahí es donde tenemos libertad Por ejemplo hay iglesias donde no se usa pantalón Las mujeres y dicen que las que usan pantalón se van a ir al infierno Y yo lo siento por los escoceses porque usan faldas Entonces ahí estamos en tremendos problemas Si me estoy explicando Ahora esas son doctrinas no esenciales Que ellos tienen la libertad y lo respetamos Le amamos, les amamos En algunas ocasiones les falta conocimiento Estudio bíblico pero no por eso dejan de ser nuestros hermanos Entonces en las parábolas es exactamente lo mismo No podemos hacer de la enseñanza de una parábola una doctrina Y decir que así es Cuando se menciona la parábola del rico y de Lázaro Es eso, es una parábola No podemos fundamentar una doctrina con esa enseñanza Pero si podemos atrevernos a dogmatizar y a pensar Que en las profundidades de la tierra hay dos lugares Separados por un abismo ¿Qué es un abismo? Un vacío ¿Verdad? Donde los que están en el seno de Abraham No pueden ir a los que sufren en el infierno El rico estaba en un lugar de tormento De fuego, de tortura Y estaba preocupado porque ahí dice nuestro Señor Jesucristo Que sería el lloro y el crujir de qué De dientes Diga conmigo el infierno La palabra infierno viene del griego geena Del griego qué Geena Y el geena lo utilizó nuestro Señor Jesucristo Como acostumbraba hacer para hacer una ilustración De una verdad espiritual ¿Me siguen hasta aquí? El geena es real Por eso nuestros primos los testigos de Jehová Dicen que el infierno no existe Sino que Jesús estaba refiriendo al geena El geena era el basurero de la ciudad A unos kilómetros afuera de la ciudad de Jerusalén Donde tiraban cadáveres y todos los desperdicios Ahí el fuego no cesaba, el olor a azufre no cesaba El gusano no moría Cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza el geena Les está diciendo así como se ve eso Algo similar y semejante será el infierno La diferencia es que ahí será el lloro y el crujir de dientes El tormento eterno, el tormento para el alma La escritura dice no teman a aquellos que matan O pueden destruir el cuerpo Más bien téngale miedo o temor reverente Aquel que puede destruir las almas en donde En el infierno Entonces nuestro Señor Jesucristo Utilizó una ilustración terrenal Para dar una lección espiritual Hablando del infierno Pero en el infierno Quienes están Ya conmigo Satanás atormentando las almas Eso es lo que la escritura nos enseña Satanás y sus demonios en el infierno son Verdugos, no sufren Solamente atormentan a las almas Ahora ustedes me preguntarán Pastor yo he leído libros Bueno no me preguntaron Pero yo sé que quizá me lo van a preguntar Yo he leído libros He leído libros como una revelación divina del cielo Y una revelación divina del infierno He leído libros como yo visité el infierno Hay muchísimos libros que se han escrito Que han recibido supuestas revelaciones O supuestos sueños De cómo es el infierno Ya ahí si nos estamos yendo al extremo Ok Limitémonos a lo que la Biblia nos enseña Sobre el infierno Ahí será el sufrimiento, el lloro El crujir de dientes Ahorita vamos a ver que el infierno El seol, el sepulcro Aventaron a los muertos Y los trasladaron de un lugar A otro lugar Del infierno a dónde Al lago que arde con fuego y azufre Que es la segunda Muerte En el infierno Satanás es verdugo En el infierno se sufre Las almas de los no creyentes Cuando nuestro Señor Jesucristo Descendió a las profundidades ¿A dónde fue? Pero recuerden que está separado en dos Lo divide un abismo Un lugar de tormento Y al otro lado un paraíso Llamado el seno de Abraham Y de ahí Nuestro Señor Jesucristo Trasladó A los salvos del Antiguo Testamento A otro paraíso No descendió por la gente Que estaba en el infierno La gente que está en el infierno Está en el infierno Y ya no hay salida Ya no hay oportunidad La oportunidad de librarse Del infierno Es mientras estamos En vida Porque para eso Nuestro Señor Jesucristo Pagó el precio Derramó su sangre Para librarnos Del castigo eterno Del infierno ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso Al Señor? Ahora hay muchos que creen Y hay otros que no creen En el infierno Algunos piensan y dicen Pastor y qué pasa si Yo me porto bien No le doy vuelo a la hilacha Como decimos en mi país A las cosas que me gustan Y que sé que no agradan a Dios Me abstengo de todo lo malo Y al final de cuentas No hay infierno Y ya me perdí la vida loca Y qué tal si no hay nada Es una manera absurda De pensar Porque si no hubiera Habido un infierno De donde nos debería Delibrar nuestro Señor Jesucristo Él no hubiera muerto Por amor a nosotros No hubiera sufrido Lo que Él sufrió No hubiera permitido Y pasado las vergüenzas Que Él pasó Es absurdo Ahora yo le digo A las personas Que de repente dicen Y luego si no hay Y no hay nada Para mí eso es imposible Mi fe está tan fuerte En lo que la palabra De Dios enseña Y en lo que hizo Nuestro Señor Jesucristo El hombre más sabio De la historia Que para mí El infierno es real Y por eso vino A entregar su vida Para librarnos de ahí Para darnos vida eterna Amén Porque todos merecíamos La muerte La paga del pecado es Muerte Más la dádiva de Cristo Es que Vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Ahora Yo le digo a la gente Nos portamos bien Tenemos un temor reverente Servimos a Dios Hacemos buenas obras Queriendo recibir La recompensa De la que les hablaba El domingo Pero yo le digo A esas personas Y que tal si sí ¿Quién pierde más? El que siempre está pensando Que si existe Que es real Y que Cristo Nos ha librado Y que tenemos Nuestra fe en Cristo Si llegara La remota posibilidad Que para mí No existe esa posibilidad De que no hay nada Pues no perdiste nada Pero el que vivió La vida loca aquí Sin servir a Cristo Sin buscar de Dios Y se llega El día De su fin Y se da cuenta Que si hay infierno ¿Quién perdió más? ¿El que se portó bien O el que se portó mal? El que se portó mal Porque va a pasar Su eternidad ¿En dónde? En el infierno El que no vino A los pies de Cristo ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces Nos libró del infierno El infierno va a arrojar A sus almas Y luego van a ser enviadas Para la eternidad ¿A dónde? Al lago que arde Con fuego Y a sufre Que es la segunda muerte Y ahí van a estar Por toda la eternidad ¿Quiénes son los primeros Que estrenan? Entonces ¿Es el lago con fuego Y a sufre? El anticristo Y el falso Profeta Satanás es atado Por mil años Ahorita lo vamos a ver Al final La gente estrenada Ahora ¿En dónde está el lago Que arde con fuego Y a sufre? No lo sabemos Ustedes saben Que los científicos Dicen que hay Muchas galaxias Sin explorarlas Yo creo eso La Biblia a mí me habla De que hay tres cielos Este que vemos Uno arriba de este Que el ser humano Apenas ya ha podido Explorar Y uno a donde nadie Ha llegado Donde habita Dios Donde está la nueva Jerusalén Que va a descender A cielo nuevo Y tierra nueva Bendita esperanza ¿Cuánto le dan Un fuerte aplauso Señor? Los chismes dicen Esto no lo dice La Biblia Que el infierno El lago que arde Con fuego Y a sufre Puede ser el sol El núcleo del sol No lo sabemos Lo único que sabemos Es que hay un lugar De fuego Y de tormento eterno En algún lugar Del universo Que nunca nadie Ha explorado Y que nadie Va a explorar Y me gustaría Cerrar este tópico Del infierno Con algo que siempre Les he dicho Los cristianos Tendemos a repetir Y a compartir Información Que no nos consta ¿Se recuerdan De la bulla Que hubo De que Israel Había encontrado A su Mesías Y que la habían Proclamado Esa es una farsa Esa es una mentira Predicadores diciendo Que ya era el fin Que porque ya había Llegado Ya lo habían Proclamado Era un simple Maestro Un rabí Famosísimo De Israel Y se habían Reunido Para una Conferencia Fake news Como decía Nuestro expresidente Y así Se comparte Mucha información Todavía hay Gente Que piensa Hubo una Historia Díganme Cuántos De ustedes La escucharon De que Alguien Un grupo De científicos Había Ataladrado La tierra Y que Habían metido Una cámara Y un micrófono Y que Se escuchaban Llantos Y mucho dolor Y sufrimiento ¿Cuántos han Escuchado Esa historia? Esa historia No es real El escritor De ese artículo Lo hizo como Una broma Pesada Para demostrar Que los cristianos Son ignorantes Y que se creen Todo No existe Tecnología Para soportar Eso No existen Micrófonos Para poder Llevar a cabo Eso Y ese Asunto Y esa noticia No es real Es falsa Fake news Después salió A la luz Pero nosotros Siempre nos quedamos Con la primera Parte de la información Por eso Les digo Que son túneles Que tienen forma De esto Y que Y que está Dividido en ciertas Partes Yo tengo Mucho Yo creo La biblia No las revelaciones De seres humanos Yo creo Lo que Dios Le reveló A los escritores De la palabra Alguien dice Amén Porque cuando Ustedes leen Y escuchan Todos esos Testimonios De gente Que visitó El cielo Y el infierno Se encuentran Muchas contradicciones De la palabra De Dios En una ocasión Estaba escuchando A una A una muchacha Y era Pentecostal Legalista Entonces dice Que Cristo Le dijo Que las mujeres Que usaban pantalón Se iban a ir al infierno Y recibió Una revelación Del infierno Así es que Hermanas Ya saben Lo que les espero Nada más se crean Malinterpretando La palabra De Dios No hay pecado En lo que una mujer Use pantalón Siempre y cuando Se vista decorosamente No hay ningún pecado Pecado es que la mujer Se ponga pantalones De hombre Y sea marimacha Verá que sí Ese es el pecado De eso vamos a hablar En la nueva serie De predicaciones Entonces El infierno Digan conmigo El infierno Y el lago Que arde con fuego Y azufre Limitémonos A lo que la escritura Enseña Dogmatizamos Pero no lo tomen Como un hecho Solo Dios Sabe dónde están Esos lugares Amén Lo importante No es saber Dónde están Sino que son reales Y existen Verá Y los demás Fueron muertos Con la espada Que salía De la boca De qué Del que montaba caballo Y todas las aves Se saciaron De las carnes De ellos Vámonos a la página 156 De su libro La batalla O la guerra Del Armagedón Y dice así Ya vimos su nombre El verbo de Dios Su ropa teñida De sangre De su boca Sale una espada Afilada Etcétera La batalla Del Armagedón Se describe En los versículos Que siguen Con anticipación A ella Las aves Son llamadas Para la cena Del gran ¿Qué? Dios Para comer Carnes de reyes Carnes de príncipes De valientes De caballos Etcétera Esto se hace Para que no Resulte una pestilencia A consecuencia De la corrupción De cuerpos ¿Qué? Muertos ¿A quién utiliza El creador Para que limpien La tierra? Las aves A su propia creación Por eso El apóstol Dice que aún La misma creación Gime Por nuestro día De redención La derrota completa De hombres Poderosos Y jactanciosos Se va a ver aquí En vano El anticristo Y sus ejércitos Se esforzaron Para hacer guerra Contra Cristo Y sus huestes Muchos morirán A manos De quién Del Señor La batalla No durará mucho Con un golpe Poderoso Se termina todo La piedra cae Daniel capítulo 2 Y el dominio Y el gobierno De los gentiles Cesan La bestia Y el falso profeta Son tomados vivos Y echados en el lago Que arde con fuego Y azufre Y sus ejércitos Destruidos por completo Las aves que vuelan En medio del cielo Buitres Águilas Etcétera Que Angullirán La carne De los cadáveres Los guajolotes Grandototes Diría mi hermanita Estábamos Yendo hacia un lugar Y había unos Cuervos Unas aves de rapiña Y Yo creo que Areli Nunca había visto Unos Dice Mira unos guajolotes Comiéndose eso Aves de rapiña Limpian Los buitres Limpian Toda la tierra Cuán distinta Es esta cena De aquella otra Gran cena De la cual Nos hablaba Lucas 14 15 al 24 Una es la cena Del terrible juicio De los apóstatas Y los que rechazaron El evangelio De la gracia de Dios Mientras que la otra Es la bendita cena Del amor Y gracia provista Para los que fueron Redimidos por el Salvador Y Redentor Jesucristo Todos aquello Que creen Que han nacido Otra vez Pueden participar De la cena Del evangelio Pero los incrédulos Tendrán que ser ¿Qué? Excluidos ¿Cuánto le dan Gracias a Dios Por participar De la cena Del Señor? Denle un fuerte Aplauso por favor Si es tan amable Vámonos al milenio ¿Cuántos quieren estar En el minelio? Amén Pues vamos a estar Gracias a Dios Capítulo 20 De Apocalipsis Me siguen Vi un ángel Que descendía del cielo Con la llave ¿De qué? Del abismo Y una gran cadena ¿En qué? En la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua Que es el diablo Y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo Y lo encerró Y puso sello sobre él Para que no engañase Más a las naciones Hasta que fuesen cumplidos Mil años Y después de esto Debe ser Desatado Por un poco De Tiempo ¿Por cuántos años? Mil años Mil años Nosotros creemos Que el milenio Y los mil años Es un tiempo literal De mil años ¿Ok? Número dos Aunque Satanás Tiene poder Basta un ángel Del Señor Para ponerlo preso ¿Cuánto le dan Gloria a Dios? Y nosotros Quejándonos Asustados Que por el poder De Satanás Cuando no se compara Ni siquiera Al poder De un ángel De más alto rango Menos Al poder Del Creador De nuestro Señor Jesucristo Del que está Con nosotros Siempre Dile al que está A tu lado No te preocupes Más por Satanás Alguien dice Amén La victoria Es nuestra En Cristo Jesús Así es que No se asuste Si le Hacen ruidos Y le azotan Las puertas Nomás lo quiere Asustar No puede Hacer nada Más Usted sabe Que el diablo No lo puede Tocar Al menos Que Dios Le dé permiso Y Dios No le va A dar Permiso De que nos Haga Cosas Que no Podemos Soportar Esa es la Gracia Y el amor De Dios Que el cuida De nosotros Amén Lo arrojó Al obismo Lo ataron Por mil años Y luego lo van A desatar Por un poco De tiempo Y vi Tronos Y se sentaron Sobre ellos Los que recibieron Facultad De que De juzgar Y vi Las almas De los decapitados Por causa Del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios Los que no Habían adorado A la bestia Ni a quien Ni a su imagen Y que no recibieron La marca En sus Frentes Ni en sus manos Y vivieron Y reinaron Con Cristo Mil años Pero los otros Muertos No volvieron A vivir Hasta que se Cumplieron Los mil Años Esta es La primera Resurrección Les hago una Pregunta Ha habido Resurrección Anteriormente Una La de Cristo Y una Resurrección Parcial Se recuerdan Que sucedió Cuando El velo Del templo Se rasgó En la crucifixión Y hubo Un gran Terremoto Que sucedió Se recuerdan Crucifican A Cristo Hay un gran Terremoto Se abren Tumbas Y muertos Resucitan ¿Se recuerdan? A eso Le llamamos Resurrección Parcial Ahora ¿Por qué Nuestro Señor Permitió Que en esa Escena De la crucifixión Que nos habla De su sacrificio Que da vida Hubiera una Resurrección Parcial Lo único Que nos estaba Advirtiendo Y nos estaba Diciendo Con eso Les demuestro Que va a haber Una resurrección Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y luego Nosotros Los que hayamos Quedado Seremos Transformados ¿Me siguen Hasta aquí? Esto mortal Se vestirá De inmortalidad Esto corruptible De incorruptibilidad Etcétera Y luego Va a haber Una resurrección En donde va a ser El juicio Del trono blanco Pero esa Resurrección Y el juicio Del trono blanco ¿Para quién es? ¿A quién se juzga ahí? A los no Creyentes Recuerden que el juicio De la iglesia Es el tribunal De Cristo Para recompensa Ahora si se dice Que el que no se encontró Escrito en el libro De la vida Ahí pasamos nosotros Pero no para ver Si somos salvos o no Sino solamente Para darnos el pase Para decirnos Que tenemos La vida eterna Pero ese juicio Del gran trono blanco Ya no es Para nosotros Es Simplemente Para condenación Para juicio ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante entonces Cuando los mil años Se cumplan Satanás ¿Satanás será qué? Suelto de su prisión Y saldrá a engañar A las naciones Que están en los cuatro Ángulos de la tierra Agog y Amagog A fin de reunirlos Para la batalla El número de los cuales Es como la arena Del mar Y subieron sobre La anchura De la tierra Y rodearon El campamento De los santos Y la ciudad amada Y de Dios Y descendió fuego Del cielo ¿Y qué? Y los consumió Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado En el lago De fuego y azufre Donde estaba La bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos De los Ese es el juicio De Satanás Los sueltan Por mil Después de esos mil años ¿Y qué sale a hacer? A engañar Otra vez A hacer lo mismo Volvió a las Andadas Otra vez Entonces Después de ahí Nuestro Señor Hace Descender fuego Del cielo Mata Fuego y azufre Mata a los rebeldes Que querían hacer guerra En contra de nuestro Señor Jesucristo Y manda al diablo A Satanás Al lago que arde Con fuego y azufre ¿Para qué? Para que sufra Miren que desde que Fue arrojado a la tierra La serpiente antigua No había tenido sufrimiento Pero ya tiene una sentencia Él sabe que el tiempo Se le está acabando Y por eso quiere arrastrar A la mayor cantidad De personas al infierno Juntamente con él Así como hizo Con los ángeles caídos Él ya tiene Una condena Él va a sufrir También en el lago Que arde con fuego Y azufre Mientras nosotros Disfrutamos De la vida eterna A Dios gracias Y a él sea la gloria Cuanto era un fuerte aplauso Al Señor Ojo aquí Versículo 11 Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado En él De delante del cual Huyeron la tierra Y el cielo Y ningún lugar Se encontró para Ellos Ok Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado En él De delante del cual Huyeron la tierra Y el cielo Y ningún lugar Se encontró para ellos Y vi A los muertos Grandes y pequeños De pie Ante quien Ante Dios Una resurrección Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual es el libro De la vida Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En estos libros Según sus Obras Para aquellos que piensan Que las obras No son importantes Dile al que está a tu lado Hello Porque hay gente Que piensa Y dice Oye yo ya soy salvo Ya no me preocupo Por nada No Ahora tienes Mucho trabajo Que hacer Eres un obrero En el reino Un siervo Una sierva En el reino De Dios Alguien dice amén Y el mar Entregó los muertos Que había en él Y la muerte Y el Hades Entregaron los muertos Que había en ellos Y fueron juzgados Cada uno Según sus Según sus Según sus Obras ¿Qué es lo que trae El juicio? Y la condenación Las obras De los incrédulos De las personas Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago ¿De qué? De fuego Esta es la muerte Segunda Y el que no se halló Escrito en el libro De la vida Fue lanzado Al lago De fuego Ahora aquí A manera de conocimiento Nada más Para Para tener algo De que conversar Algo extra ¿Qué ustedes Piensan Sobre La incineración De los cuerpos? Ok Porque hay pastores Incluso que la prohíben Y condenan A los que la permitimos Porque ellos dicen Que a un cuerpo Cristiano Se le debe De dar Su debida Sepultura Ahora pensemos Un momento Dice la escritura Que todas Las partes Arrojaron A sus Muertos Y resucitaron Yo tengo Un problema Con los que tienen La postura De que no se puede Incinerar Incinerar Cuerpos Ok Tengo un problema Porque Ellos dicen Y entonces En la resurrección ¿Cómo le va a ser Jesús? Come on ¿Cómo le va a ser Dios? Ahora les pongo Este ejemplo Porque siempre Que converso Con una persona Que dice Que se le debe De dar una Debida Sepultura A un hijo De Dios Yo me pregunto ¿Qué hay de aquellos En países De persecución Donde los Degoyan Donde los tiran Donde los Hacen pedacitos Donde los Arrojan Al mar Donde los Arrojan Aquí ¿Qué hay de aquellos En países Violentos Donde son Secuestrados Donde se los Echan a los Animales Donde los Tiran en los Dumpsters Donde encuentras Una bolsa Aquí Una bolsa Acá Y otra Bolsa Acá ¿Qué hay Con aquellos Que fueron Devorados Por fieras O en el Mar ¿Ustedes Creen que Dios El creador Del universo No tiene El poder Para poner Todo eso Junto Y hacer Una resurrección Claro que Sí Así es Que por favor No me vayan A decir No pastor Se debe De dar Una Sepultura Como en el Antiguo Testamento Hasta los Preparaban Los cuerpos Y esto Y esto Y esto Y aquello Y lo Otro Polvo Somos Y al Polvo Vamos A volver Y de Donde Estemos Así nos Hayan Hecho Pedacitos Y nos Hayan Enterrado En todas Las partes Del mundo Un pedacito Dios El creador Del universo Tiene El poder Para poner Todo eso Junto Y hacer Una resurrección Para juicio Alguien dice amén Den un fuerte aplauso Señor Vamos adelante Entonces Página 159 De sus libros El milenio Y el juicio Del gran trono Blanco El dragón Y la serpiente Antigua Sujeto al dragón Aquella serpiente Antigua Es el diablo Y satanás Primero el dragón Está El dragón Esta es su Designación Terrenal Y administración Por medio De los poderes Políticos Mundiales Los cuales Hasta aquel Gran día Se consideran Como poderes Del dragón Este dragón Es sutil Perverso Que más Engañador E infunde Su veneno Y mortíferas Perversiones En todo el Mundo Me siguen hasta aquí Día conmigo Él es sutil Perverso Engañador Infundidor De veneno Y de perversiones En todo el mundo Ustedes Ustedes Saben Que fue Lo que Me motivó A tener Esta serie Que vamos A empezar El domingo Con la ayuda De Dios De Sin Censura El primer tema Va a ser El homosexualismo O la comunidad LGBT Y el El que quieran Obligarnos Es que es terrible Lo que está sucediendo Fox News Trajo una noticia De un coach Cristiano Que estaba peleando Una batalla legal Porque el board De la escuela Escuchen esto Lo voy a volver A mencionar El domingo El board De la escuela Firmaron Por unanimidad Que los niños Que quisieran Que se les llamara Niñas Estaban obligados A llamárseles Niñas Si un niñito De 10 años Se siente Niña Y llega Y dice Yo no quiero Que me digas Boy Yo quiero Que me digas Girl Estaban Todos los profesores Todo el personal Docente Y administrativo A llamarle Niña Él dijo Mi religión No me lo permite No lo voy a hacer No es correcto Y ahorita Está en un juicio Legal Con la escuela Está suspendido Imagínense Hasta dónde Ha llegado La perversión Del enemigo Y los Y los Justos Los que tenemos La verdad Que hacemos Nos agachamos Nos agachamos Porque siempre Nos dicen Lo mismo Los cristianos Juzgan No hay Diferencia De pecados Ellos se creen Santos Pero también Son pecadores Cómo se atreven A juzgarlos Nosotros no juzgamos A nadie Tenemos que Predicar La verdad Y el silencio De la verdad Está haciendo Que estemos Llegando Al punto Donde ya Casi Ya casi Las minorías Van a gobernar Con pensamientos E ideologías Apartadas De Dios Mi pregunta Es Ese es el mundo En el que queremos Que vivan Nuestros hijos Yo se los he dicho Yo se los he dicho Yo no soy Partícipe De política Y de marchas En pro de esto Pero por la causa De Cristo Yo soy capaz De hacer lo que sea Si tengo que marchar Si tengo que ir Y organizar lo que sea Yo me hago Un Revolucionario En ese aspecto Sin violencia Pero a mí Nadie me va A obligar A que case Una pareja Homosexual Nadie me va A obligar A que le llame A un niño Niña O viceversa Cuando no lo es Ahora Satanás Está haciendo Todo esto Mi pregunta Es Hay una comunidad Que está en tinieblas Que tiene que hacer La iglesia Resplandecer Como luminares Para que a la gente Lejos de Dios Le resplandezca La luz del Evangelio De quien es la culpa De Satanás Vamos bien hasta ahí Segundo La serpiente antigua Quiere decir Que existe Desde el principio De la historia Humana Tercero El diablo Es un calumniador Y mentiroso Satanás El adversario Acusador de Job Por ejemplo Y de los santos Este nombre Significa Uno que pone Acechanzas A otro Con el fin De llevarlo A la condenación Y al Desastre Diga conmigo Uno Que pone Acechanzas Que pone Trampas A este Satanás Lo arrojó Al abismo Hasta que se cumplieron Los mil años Un ángel Prendió a Satanás Con una gran cadena Esa es una Atadura Literal Compárese Con Judas 6 Y la arrojó Al abismo Sellado Con un Candado De combinación Para abrirse Pasados mil años Satanás No es arrojado Al lago de fuego En este tiempo De donde Están Sus dos Compañeros Viles La bestia Y el falso Que Profeta Porque Dios Tiene un uso Para él Al final De los mil años El abismo Es el lugar De los espíritus Muertos Almas No salvas Que han dejado Que el cuerpo Se recuerdan Que hablábamos De eso Una fuerte Habitación De los demonios Donde ellos Y los espíritus Bajos De los hombres Muertos Con otros espíritus Inmundos De orden Bajo Están detenidos Como presos Melancólicos Hasta el día Del juicio Final El destronamiento Del Dios De este mundo Resulta En la entronización Del Rey Verdadero El Señor Jesucristo Juan B En los versículos 4 al 6 El reinado De Cristo Con sus santos Mil años En la tierra Dos compañías Separadas De creyentes Se mencionan En estos versículos Viviendo Y reinando Con Cristo Una compañía Se compone De la iglesia Redimida Aquella compañía Que fue arrebatada En el rapto En el arrebatamiento Y los santos Del antiguo testamento A quienes vimos Antes en gloria En los capítulos 4 y 5 De este libro Entonces vinieron Los mártires Los santos De la gran tribulación Quienes rehusaron Adorar a la bestia Y a su imagen Y no Se dejaron marcar Y por esta causa Fueron Que Muertos Estas dos compañías Que hicieron Vivieron Es decir Que murieron Pero volvieron A vivir Que significa Que resucitaron De la muerte Ampas compañías Son santos De la primera Que Resurrección En el versículo 5 Otro grupo Se menciona Llamado Los demás De los muertos Quienes no Volverán a vivir Ni siquiera Resucitados De la muerte Hasta que se terminen Los mil años Estos son Los iniquos Que Muertos Los incrédulos De modo que Está muy claro Que habrán Dos resurrecciones De los muertos Una para los santos Y otra para los Iniquos Con mil años Entre una Y la otra Aquí La resurrección De los iniquos Cuando es Al final Del milenio Para el juicio Del trono Blanco Se debe estudiar Los siguientes Pasajes Para tener Concepto De esto Eso se queda De tarea Dichosos Y santos Los que tienen Parte De la primera Resurrección Dice Juan La segunda Muerte No tiene Poder Sobre ellos En la primera Muerte El espíritu Y el alma Se separan Del cuerpo El cual Se reúnen En la Resurrección Este proceso Sucede También A los iniquos Pero los iniquos Después de que Han sido Resucitados Y juzgados En el juicio Del gran Trono blanco Son sentenciados A la segunda Muerte Gracias a Dios La segunda Muerte No tiene Poder Sobre Los justos Cuánto Le dan Un fuerte Aplauso Al Señor Por favor Ablemos Un poco Acerca Del milenio En la página 161 La forma De gobierno Será una Que Teocracia El dominio De Dios En la persona De su hijo Jesucristo Y el sitio De gobierno Será Donde Jerusalén La capital Del Mundo La ciudad Del rey Ustedes Pueden Leer Isaías 60 14 Mateo 5 35 Después La profecía De Miqueas 4 2 Será cumplida Y toda La tierra Será llena De que De su Gloria En abundancia Y bendición Que no puede Describir Ninguna Pluma Día conmigo Toda La tierra Será llena De la gloria De Dios En donde En el Milenio Y luego Que va a Haber Día conmigo Abundancia Paz Prosperidad Tranquilidad El milenio Para que ustedes Entiendan El concepto De la vida Milenial Es como Regresar Al huerto Del Edén Cristo Nuestro Señor Gobierna Todo es paz Todo es abundancia La gloria De Dios Cubre La tierra Las bestias Feroces Conviven Con los seres Humanos Y nadie Se hace Daño Me siguen Hasta aquí Pero este Estado maravilloso No continuará De forma Permanente Con el versículo 7 Nos indica Al final De los mil Años Habrá Muchos En la tierra Quienes Nunca se Sujetaron A las Tentaciones Satánicas Y Dios En su sabiduría Ve conveniente Que ellos Sean también Probados Y tentados Como todos Los demás De la raza Humana En las edades Y épocas Pasadas Satanás Es desatado De su prisión Y aunque fue Aprisionado Largo tiempo Sin embargo No se reformó Al contrario Sale con Mayor malignidad Él es Satanás Todavía El archienemigo De quien De Dios Y del hombre Este último Sigue siendo Hombre Y todavía Está presto Para alejarse Del Dios Los versículos 8 y 9 Nos prueba Esto Aquellos A quienes Él engaña Le sigue En un esfuerzo Para exterminar El gobierno De justicia De Dios Esos seguidores Son aquellos Que rindieron Lisonjas Serviles A Cristo Durante mil años Y Él Los trató Con vara De qué De hierro El fin De esta lucha Se ve en los versículos 9 y 10 Dios obra repentinamente Y un juicio Terrible Cae Sobre estos Anarquistas Ni uno Escapa Y la tierra Es completamente Purificada De los Malhechores Ustedes Pueden creer Esta escena A mí no me Cabe en la cabeza Se los digo De verdad Pasaron Los juicios Pasaron La destrucción Pasó Todo Jesucristo Está reinando Y todavía Hay gente Rebelde Que se levanta Que se levanta En contra De Dios Díralo que está A tu lado Que bajo Puede caer La raza Humana Que bajo La violencia Lo que vemos Hoy en día Los abusos El grado De bajeza A la que ha llegado El ser humano No se compara Con el hecho De que después De haber Conocido Y sabido De todo Esto Y de quien Está reinando Se atrevan Todavía Armar Armar Revueltas En contra De Cristo Van al lugar Preparado Para ellos Tan ciertamente Como los Justos Van al lugar Preparados Para ellos El diablo Es arrojado Al lago De fuego Donde la bestia Del falso Profeta Le esperan Por más De mil años Juan nos dice El juicio General Porque no hay Tal cosa En la biblia La iglesia No está En este juicio Ni tampoco Israel Porque ambos Ya se Juzgaron El juicio De la iglesia Aconteció Delante del tribunal De quien De Cristo Yo espero Que ustedes Estén Haciendo obras De oro Plata Y que Y piedras Preciosas Y no de madera Eno Y Ojarasca Que clase De obras Están haciendo Ustedes Ustedes Saben Que todo Sacrificio Para el Señor Vale La pena Yo no Sé En qué Momento Lo vamos A entender No me Cabe En la Cabe Se los Digo De verdad Que aún La iglesia No puede Entender Este Principio Para Abandonarlo Todo Y seguir A Cristo Y saber Que todo En este Mundo Es Perecedero La Hierba Se Se Seca La Flor Se Cae Pero La Palabra De Dios Permanece Para Siempre El Diablo El Engañador Nos Engaña Con Tanta Sutileza Con Todas Las Cosas Perecederas De esta Vida Y nos Dan Suelos Y Y ahí Vamos Tras Ellos Olvidándonos De Cristo De Servirle A Él De Buscarle A Él Yo Me Quedé Sorprendido Y se Los Digo Con Mucho Respeto No Se Si La Gente Venía No Se Como No Se Si Ustedes Venían Un Poquito Distraídos Pero Cuando Les Comenté Que Estábamos Leyendo Libro De Proverbios Como Que Había Gente Desconectada Ustedes Han Seguido La Lectura Es Extraordinario Tan Solo El Capítulo 10 Yo Me Quedé Sorprendido Con Cuánta Sabiduría Ahí Encontramos Los Secretos De Cómo Obtener Lo Que Queremos Por Lo Cual Dejamos A Dios Para Obtener Eso Que Queremos Sabe Qué Es Lo Que Quiere La Iglesia Dinero En Lugar De Servir A Cristo No Nos No Hemos Entendido Todavía Que Si Buscamos Primeramente El Reino Las Demás Cosas Van A Ser Añadidas Dice Que La Bendición De Jehová Que Es La Que A Quien Bendice Jehová A Los Que Le Buscan Es La Que Enriquece Y No Añade Que Sabe Cual Es La Tristeza De Enriquecerse Si la Bendición De Jehová Que Lo Pierdes Todo Pierdes Hijos Pierdes Familia Pierdes Todo Busca Primeramente Reino De Dios Y su Justicia A mí me Da Tanta Tristeza Pero Tanta Tristeza Estaba Escuchando Un Predicador Muy Famoso Que Quiere Que Toda Su Gente Sea Millonaria O Por Lo Menos Uno Seis Siete O O Ocho Millonarios Y Estaba Diciendo Que Recibió Una Revelación De Dios Para Que La Gente Invirtiera Y Que Él Les Dijo A La Iglesia Que Invirtieron En El Bitcoin Que Si hubieran Invertido En El Bitcoin Ya hubiera Como Siete Millonarios En su Iglesia Yo digo Cuanta Ignorancia La Gente Celebrando Si Dios Te Reveló Eso Porque No Invertiste Tú A Poco No El Buen Juez Por Su Casa Empieza Ah No Y Quiere Que Sean Millonarios Porque Va A Ser Una Arena Para El Señor Ustedes Saben Que Si Se Desata Una Persecución No Va A Quedar Ni Una Sola Piedrita De Esto No Sabemos Que Vaya Pasar La Iglesia Ha Sido Perseguida Y La Iglesia Sigue Siendo Perseguida En Muchos Países Ustedes Han Escuchado Sobre O Han Estudiado Un Poco Acerca Del Cristianismo En Rusia Tarea Estudiar Sobre El Cristianismo En Rusia Por Favor Hay Una Religión Predominante Y Los Protestantes Nosotros Los Cristianos La Iglesia Reformada Está En Constante Persecución Tiene Que Dar Reportes De Lo Que Se Habla En Sus Cultos De Sus Horarios De Reuniones Tiene Que Dar Reportes Absolutamente De Todo No Hay Libertad De Culto Como La Que Tenemos Aquí La Iglesia Perseguida O La Iglesia Underground Es Real Hay Gente Que Todavía Se Reúne Hoy En Día A Escondidas En Muchos Países Del Mundo Ajá Y no Sabemos Todo puede Suceder Aquí Imagínese Que Ven Un Presidente Que No Ame A Dios Que Fomente El Pecado Y Que Quiera Destruir A la Iglesia Ha Pasado Anteriormente La Iglesia Somos Nosotros Y Lo Que Está Aquí Se Va A Seguir Extendiendo Y Predicando Y No Va A Ver Quien Lo Pare Como En El Libro De Hechos Alguien Dice Amén Esa es La Verdadera Iglesia Así Es Que Dios Trae Todo Por Añadidura Cuando Le Buscamos A El Primero El Principio De Todos Los Males Es El Amor Al Dinero Pero Cuando Tú Pones El Dinero De Segundo Plano Dios Te Va A Dar Abundancia Y Riqueza Y Nada Te Va A Faltar Hasta Te Va Dar Hasta Que Sobre Abunde No Vas Estar Preocupado Por Nada Pero No Lo Entendemos Queremos Vivir La Vida Con Las Cosas Pasajeras No Tiene Nada De Malo El Problema Es Cuando Dejamos De Servir A Dios Porque Estamos Tan Cansados Para Servirle A Cristo Venimos Tan Cansados Que Ya No Queremos Hacer Nada Más Me Siguen Hasta aquí Ya Conmigo El Tribunal De Cristo Amén El Gran Trono Blanco El Juicio Del Gran Trono Blanco Son Los Muertos Solamente Juan Los Ve En Pie Delante De Que Del Trono Se Abrieron Unos Libros Y Luego Otro Que Es El Libro De Que De La Vida Los Muertos Fueron Juzgados Según Lo Que Había Hecho Conforme A Lo Que Estaba Escrito En Es Libros El Ángel Ha Guardado Un Fiel Registro De La Vida De Cada Que Persona Y Cada Uno Recibirá Según Sus Obras Dile Que Está A tu Lado Tu Vida Y La Vida De Todo Ser Humano Está Siendo Registrada Se Guarda Un Registro Por Todo Lo Que Haces Vamos Bien Hasta Aquí Hay Tantas Cosas Que Tenemos Que Enseñarle A Nuestros Hijos Y Que Tenemos Que Hacer Nosotros Y Todo Eso Queda Registrado Y La Forma Y El Corazón Con Lo Que Lo Haces Yo Les He Dicho Mucho De Lo Que Trato De Enseñarles A Mis Niñas Sobre La Ayudar Al Pobre Sobre Poner A Primero En Primer Lugar A Dios Sobre Tenerle Temor Al Señor Etcé Etcé Sin El Fin De Esperar Que Sean Perfectos Porque Perfectas Porque Nadie Ninguno De Nosotros Somos Perfectos Pero Si Nos Esforzamos Cada Día Para Agradar A Dios Y Nos Arrepentimos Y Nos Apartamos Cuando Le Mueves Algo Cuando Agarras Una Computadora Cuando Estás En La Calle Y Ayudas Al Necesitado Cuando Le Predicaste A Alguien Cuando Le Diste Un Raite A Una Persona Necesitada Cuando Le Ayudaste Con El Inglés Alguien Cuando Le Ayudaste Con Un Documento Alguien Todo Absolutamente Toda Obra Que Hagas En Tu Vida Está Siendo Registrada Sea Buena O Sea Toda Palabra Que Salga De Tu Boca Por Cada Una De Ellas Vas A Ser Juzgado Para Aquellos Que Dicen Es Que A Dios Lo Único Que Le Importa Es El Corazón No Eso No Es Lo Que La Biblia Dice Más Vale Que Empecemos A Hacer Buenas Obras O Que Sigamos Haciendo Buenas Obras Empezando En El Reino De Dios Y Luego Extendiéndonos Hacia La Comunidad Y Los Necesitados De Cristo Amén Denle fuerte Aplauso Señor Por Favor Cuáles Son Esos Otros Libros Más Que Probable Libros De Obras Donde Se Encuentra El Registro De Nuestras Vidas Y Luego El Libro De La Vida Vamos Bien El Ángel Ha Guardado Un Fiel Registro De La Vida De Todas Las Personas El Pecador Tiene Que Afrontar Su Registro De Obras En Lugar De Serlo Por La Fe En Cristo Será Por Registro De Sus Obras El Tribunal De Cristo También Es Recompensa Por Las Obras Algunos Tendrán Más A su Favor Que Otros En Cuanto A Buenas Obras Pero Cuando El Otro Libro El Libro De La Vida Del Cordero Se Abra Sus Nombres No Se Hallarán Porque No Tienen Vida En Cristo Serán Que Condenados Ojo Aquí Estos Son Los Dos Extremos Que Hay Que Evitar Uno Cuando Hablamos De Obras Pensar Que Las Obras Nos Van A Salvar Las Obras No Nos Salvan Nos Traen Grandes Recompensas Pero Hay Gente Que Piensa Yo Soy Bueno No Le Hago Daño A Nadie No Fumo No Tomo No Digo Grocerías Ya es Como Es Lo Máximo El Más Grande Ser Humano Y Siempre Te Da La Misma Lista No Le Hago Daño A Nadie No Me Meto Con Nadie No Fumo No Tomo No Digo Grocerías Ya La Máxima Persona Bueno Vas Por Buen Camino Pero Te Falta Una Cosa La Más Importante Cristo La Salvación Que Te Ofrece Cristo Cristo Habita Y More En Tu Corazón Porque Dice Romanos 9 10 En Adelante Si Confesamos Con Nuestra Boca Que Jesús Es El Señor Y Creemos En El Corazón Que Dios Le 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 Sabemos Que Salvos Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Y Con La Boca Se Confiesa Para Salvación Y Entonces Le Recibimos Y Le Aceptamos Como Dueño Señor Y Gobernador De Mi Vida De Nuestras Vidas Para Serle Fiel Y Obediente El Resto De Nuestra Vida Y Seguirle El Resto De Nuestra Vida Y Poner En Práctica Sus Mandamientos El Resto De Nuestra Vida No Basta Ser Buena Persona Es Necesario Ser Buena Persona Más Cristo Jesús Haberle Recibido Como Señor Y Salvador Amén Vamos Adelante Algunos Tendrán Más A su Favor Que Otros Buenas Obras Pero Cuando El Libro De La Vida Y Porque No Tienen Vida En Cristo Serán Condenados Será Una Escena Extraordinaria De Juicio Caín El Primero Homicida Estará Ahí Los Inicos De Los Días De Noé Los Habitantes De Sodoma Y Gomorra Todos Los Inicos Y Pecadores De Los Tiempos Del Antiguo Testamento Incluyendo Los Ángeles Caídos Todos Serán Arrojados Al Lago De Fuego Mientras En El Cielo Nuevo Y La Tierra Nueva Los Justos Reinarán Con Cristo Por La Eternidad Denle Un fuerte Aplauso A ese Rey Maravilloso Por Favor Alguien puede Decir Gloria A Dios Capítulo 21 Ya nos Emocionamos Parece Que Si vamos A Terminar Me Emocioné Nos Emocionamos Me suena Muchos Pastor Capítulo 21 Vi Un cielo Nuevo Y Una Tierra Que Nueva Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Pasaron Y El Mar Ya No Existía Más Y Yo Juan Vi La Santa Ciudad La Nueva Jerusalén Descender Del Cielo De Dios Y Dispuesta Como Una Esposa Ataviada Para Su Marido Ojo Cielo Nuevo Y Tierra El Cielo Viejo La Tierra Vieja Que Pasaron Lo Único Científico Que Puede Suceder En El Universo Para Que Eso Se Haga Realidad A esto Los Científicos Le Llaman Una Desmolecular Isación Es decir Que El cielo Y La Tierra Se Conviertan En Polvo Cósmico Desaparece Ustedes Creen Que Dios Puede Hacer Eso Claro Creador De Cielo De Tierra Y El Universo Con Su Palabra Creó Todas Las Cosas Y Entonces Él Crea Cielo Nuevo Y Tierra Nueva Una Vez El Cielo Nuevo Y Ya no es este planeta que conocemos Es uno nuevo Son cielos nuevos Viene la santa ciudad La nueva Jerusalén Por eso siempre les digo Tengan cuidado Cuando les digan Y dónde vas a pasar la eternidad Todos Bueno no todos Pero muchas personas contestan En el cielo No En la nueva Jerusalén Que se posa O se asienta Sobre cielo nuevo Ahí vamos a pasar La eternidad Alguien dice Amén Y si no sabía Donde mejor digan El paraíso Así pues Donde sea que esté Es paraíso Ok Pero va a ser En la nueva Jerusalén Versículo 3 Y oí una gran voz Del cielo Que decía He aquí El tabernáculo De Dios Con los hombres Y él morará Con quienes Con ellos Y ellos serán Su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Como su Dios Mire que promesa Tan extraordinaria Y tan hermosa Enjugará Dios Todas lágrimas De los ojos De ellos Cuántos esperan Ese gran día Cierto que en esta tierra Hay tanto sufrimiento Tantas lágrimas Tanto lloro Tanto padecimiento El apóstol Pablo Sabe que decía Sobre esta vida Quién me librará De este cuerpo De inmundicia Hasta cuándo Voy a ser librado De esta vida Porque no hay nada Mejor que llegar A su presencia Y que todo el dolor Que padeciste Todo el dolor Que sufriste Va a terminar Así es que no importa Lo que enfrentemos En esta vida Ten por seguro Que va a llegar A su fin Y que tarde Que temprano Él va a enjugar Y va a secar Toda lágrima De nuestros ojos Y ya no habrá Muerte ¿Por qué Lloramos Más que por cualquier cosa? ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que nos rompe El corazón Como ninguna otra cosa Nos lo rompe? La muerte La muerte De un ser querido Nos hace pedazos El corazón Y desafortunadamente Todos los vamos A experimentar Porque lo único seguro En esta vida Es la muerte Pero nuestro Dios En su gran amor Y su misericordia Nos dice Va a llegar Aquel día En donde voy A secar sus lágrimas Y ya no van a volver Y ya no van a volver a sufrir Ya no va a haber muerte Ya no van a volver A llorar A sus seres queridos Porque nos vamos A encontrar con ellos Para vivir Y habitar con ellos Por toda La eternidad Alguien dice Amén Si tan solo Pudiéramos entender Y razonar Que nuestros seres Queridos Que murieron En Cristo No nos dijeron Adiós Sino hasta luego Humanamente Sufriríamos Pero no tanto Porque están En un mejor lugar Yo honestamente No quisiera Que ni mi papá Ni mi mamá Ni ninguno De mis seres queridos Regresaran A esta tierra ¿A qué? A sufrir A padecer Enfermedades A sufrir Decepciones A llorar A padecer De todas las formas En que padecemos ¿Para qué? Están en un mejor lugar Un día Yo voy con ellos Me voy a encontrar Con ellos Y ya no vamos A llorar Y ya no va a haber Más muerte Y ya no va a haber Más pérdidas Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Yo no sé Que les provoca eso Déselo fuerte al Señor Ya no va a haber Más llanto Voltea al que está A tu lado Atrás de ti Y dile llora Llora Lloro todo Llora todo Lo que tengas Que llorar Porque al final De cuentas Allá ya no va a haber Más llanto Las lágrimas Son el desahogo Del alma Aquel que se rehúsa A llorar Nunca va a tener paz Pero llora En la presencia De Dios Ya no va a haber Clamor Hoy es el tiempo De clamar En la presencia De Dios Todos los días Pero llegará El momento En que ya no va a haber Clamor Ni tampoco dolor Porque las primeras Cosas Pasaron Vale la pena Servir a Cristo Diga bien fuerte Déselo fuerte al Señor Diga bien fuerte He decidido No pero con ganas He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Cada que yo leo La palabra de Dios Y veo su amor Su gracia Su misericordia Pienso en su sacrificio Y digo Yo no vuelvo atrás Ni loco No importa los golpes Que me den la vida Va a llegar el momento En que todo esto Se va a acabar Y voy a disfrutar De esa vida eterna Y el que estaba Sentado en el trono Dijo He aquí yo hago Nuevas todas las cosas Y me dijo Escribe porque Estas palabras Son fieles Y verdaderas Él no miente Y me dijo Hecho Está ¿Les suena Ese hecho está? Consumado está Ese consumado está Es otra probadita Que nos demuestra Que lo que Él dice Es verdad Y lo que Él nos ha dejado En su palabra Es verdad Y que tarde Que temprano Él cumplirá su promesa De que donde Él está Nosotros también vamos a estar Yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin Al que tuvieres sed Yo le daré que Gratuitamente De la fuente Del agua de vida La salvación No se gana Ni se compra Es gratuita A través de Cristo El que venciere Heredará Todas Las cosas Y yo seré Su Dios Y Él será Mi hijo Ojo aquí En el original El que venciere No pone en duda Será que voy a vencer O no voy a vencer Cuando ustedes hacen Un análisis Léxico sintáctico De este pasaje Y de otro En el libro De el apocalipsis Donde aparentemente Se pone en duda Nuestra salvación Está lejos De eso Una interpretación Correcta Lo que está diciendo Es la característica De los salvos Es que son Vencedores No en la forma En que nosotros Lo entendemos De que Será que voy a llegar A vencer O será que me voy A quedar en la mitad No Cuando Cristo te llamó Y te entregaste a Cristo Eres más que vencedor Por medio de aquel Que te llamó Y te trasladó De las tinieblas A su luz Admirable Estos que han vencido Heredarán todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será Mi hijo Ojo aquí Esto está extraordinario Me siguen hasta aquí Presten mucha atención Porque es un mensaje Para los incrédulos Pero a veces Hasta en la misma iglesia Se nos cuelan Estos pecadillos Pero los cobardes Día conmigo Los cobardes ¿Quiénes son los cobardes? Los que se apartan De Cristo Porque el reino De los cielos Es para los Valientes Los que se apartan De Cristo Y vuelven A su vida pasada Los que conocieron A Cristo Aparentemente Y vuelven A su estilo De vida pasada Los que estaban En la iglesia Sirvieron en la iglesia Pero que ahora Están en el mundo Y que nunca regresan Porque si fueran salvos Hubieran sido regresados No los hubieran regresado No lo sabemos Pero los que se decían Salvos Que era solamente emoción Y se apartaron Día conmigo Los que desertaron Son los cobardes Por eso mi pregunta Si te pusieran Una pistola En la cabeza Y te dijeran Deja tu religión Y maldice a Cristo O te matamos ¿Qué harías? Tú tienes que estar Preparado para todo Si empiezan A torturar A tu familia Vas a maldecir A Cristo Con tal de salvarlos Eso es para Cobardes Los cobardes No desertan Los cobardes No abandonan A Cristo Los que tienen El Espíritu Santo Dice Pablo No llaman Anatema A Cristo Los cobardes Diga conmigo Los incrédulos Los que piensan Que lo que predicamos Y enseñamos Es una fábula Los abominables Diga conmigo Los abominables Abominables En cuanto a pecado Lo que Dios aborrece Ustedes saben Seis cosas que aborrece Jehová ¿Verdad? Han estado leyendo El libro de proverbios ¿Verdad que sí? ¿Se la recuerdo? ¿La recordamos? Proverbios ¿Qué capítulo era? ¿Se recuerdan? Seis Dieciséis Seis cosas aborrece Abomina Jehová Y aún siete abomina Su alma Los ojos Altivos Esos son abominables Los que se creen Que no necesitan De Dios La lengua Mentirosa Ahorita los voy a volver A repetir Las manos derramadoras De sangre Inocente El corazón Que maquina Pensamientos Inicuos Llenos de maldad Los pies Presurosos Para correr Al mal El testigo falso Que habla mentiras Ay este va a doler Y el que siembra Discordia Entre Cuando siembras Discordia Entre hermanos Cuando le hablas Mal de otro hermano A alguien Un chisme Ni un amén Gloria al Señor El Señor Nos está hablando Alguien dice amén Tú no tienes que andar Hablando mal de nadie Ni poniendo mal a nadie No es tu responsabilidad Tu responsabilidad No es hablar mal Del pastor Lo que hace bien Lo que hace mal Que como se peinó Que como se vistió Que como predicó Que si llegó a tiempo Que si llegó tarde Que si comió Que si no comió Que si viene desvelado Que si viene cansado Que la barriga Que los años Que las canas Ustedes saben Que dicen Que pastor Sin panza No da confianza Las personas Que llegan Siempre se imaginan Que el pastor Debe de estar calvo Con una barrigota Y con unos años De vejez Ya que no puede más No debes De hablar mal Del pastor No debe de estar En tu mesa Tus hijos No deben de escuchar Que hablas mal Del pastor Ni que hablas mal De ningún hermano De la iglesia Y si no estás En acuerdo Con algo Háblalo tú Con tu pareja Y déjalo entre ustedes Pero para orar De verdad No para que la gente Vea mal A otros hermanos ¿Me siguen hasta aquí? Denle un fuerte aplauso A Señor Por favor Fija conmigo Los abominables Y homicidas Los que matan Gente Los fornicarios ¿Quiénes son Los fornicarios? Los que tienen Relaciones sexuales Sin casarse Antes Del matrimonio Fuera Del matrimonio Los que viven En unión libre Los fornicarios Y hechiceros Yo siempre le he contado Esta historia Hay gente que quizás No la conocen Pero yo tenía Una abuelita Gracias a Dios Ya partió con el Señor Estaba muy enfermita Ya no podía más Y duró mucho tiempo 100% cristiana Con ella nosotros Aprendimos a cantar himnos Ella tocaba la guitarra De ahí viene la música De nuestra familia No de la parte de mi mamá Sino de la parte de mi papá Y se ponía a cantar Cuando allá Se pase lista Y hacíamos nuestros cultos Ferviente la viejita Pero en una ocasión En mi ciudad En México Yo tendría como unos 13 No ¿Cuál? Como unos 10 añitos Quizás 9 añitos Pero yo desde chiquito Era pilas Y estaba en todo Y prestaba atención a todo Se vino una granizada Unos granizos De este tamaño Terrible la granizada Se mete la abuelita Empieza a agarrar puños de sal Y comienza a ventarle agua A min sal al granizo Y no se me olvida Cómo gritaba San Cristóbal Por agua Por agua Bien asustada la viejita San Cristóbal Por agua Por agua Se le quitó lo cristiano Por la granizada Y el temor Del granizo Y empezó a invocar A San Cristóbal Y con sal Yo decía ¿Qué es eso? Hechicería Pura disfrazada De catolicismo Tradicional Increíble Cómo el temor Y las situaciones Te hacen acudir A cosas como estas Les platico esta ¿Me lo permiten? No les platico mucho De mi vida En las predicaciones Pero pues aquí tenemos tiempo Cuando mi papá Desapareció Se salió A trabajar Supuestamente Ahora sabemos Lo que me han contado Que se fue a hacer Un negocio de drogas Y le quitaron la droga Y el dinero Y lo desaparecieron Yo espero Y tengo la fe Y la certeza De que Tuvo la oportunidad De arrepentirse Jamás encontramos Su cuerpo Jamás supimos De él Desapareció No llegó una noche No llegó otra noche Mi mamá Desesperada Mis tíos Lo llevaron Con la policía Andaba En patrullas De policía Reconociendo cuerpos Que encontraban En barrancos tirados Reconociendo cuerpos En la morgue Fue un proceso Para mi mamá Terrible Con tanto sufrimiento Fue tanta Su desesperación Que alguien llegó Y le dijo Ve consulta A un adivino A esos que ven A esos que hacen Hechicería Él te puede decir Donde está su cuerpo Mi mamá Siendo cristiana Llena de desesperación Que creen que hizo Fue y consultó Increíble Saben que la mayoría De ellos Ni siquiera Tienen el poder Del diablo Son estafadores Le dijeron Que su cuerpo Estaba tirado En una barranca En tal colonia Etcétera Fueron para allá No había nada ¿A qué voy con esto? Después se arrepintió Gracias a Dios Murió siendo salvo Gracias a Dios Pero aquí quiero Llevarlos Con estas dos historias La escritura dice El que crea El que crea Que está firme Mire que no caiga En momentos De frustración En momentos De desesperación En momentos De temor Nunca cometas Ese terrible error Dile conmigo Hechicerías Hechiceros Los idólatras Y todos los Y todos los Dile conmigo Ay Señor No hay mentiras Negras Mentiras Blancas Mentiras Piadosas Mentira Mentira es Mentira No importa El color Por eso Debemos De vivir En un constante Arrepentimiento Hay una mentirita Pastor Le dije a mi esposa Que llegaba En media hora Te tardaste Dos horas No que en media hora Es que me pasó Algo en el camino Mentiroso Ahí voy a estar Pastor Cuente conmigo No llegaste Ni siquiera avisaste Que te salió Algo inesperado Mentiroso El sábado Te voy a llevar Al cine Le decimos A nuestros hijos Voy a separar El día Para ustedes Mejor no Vamos a hacer Otra cosa Mentiroso Me siguen hasta aquí Es mejor Hablar la verdad Y decir Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Que tú sí Sean sí Y tú no Sea o no Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Los abominables También se refiere A los homosexuales A los A las lesbianas A toda esa depravación Vino entonces a mí Uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas Llenas de las siete plagas Postreras Y habló conmigo diciendo Ven acá Ven acá Yo te mostraré La desposada La esposa del cordero Y me llevó En el espíritu A un monte grande Y alto Y me mostró La gran ciudad santa De Jerusalén Que descendía Del cielo de Dios Teniendo la gloria De Dios Y su fulgor Era semejante Al de una piedra Que Preciosísima Miren la gran ciudad La nueva Jerusalén Como piedra De jaspe Diafanada Como el cristal Tenía un muro Grande Y alto Con doce puertas Y en las puertas Doce ángeles Y nombres escritos Que son Las doce tribus De los hijos De Israel Al oriente Tres puertas Al norte Tres puertas Al sur Tres puertas Al occidente Tres puertas Y el muro De la ciudad Tenía doce cimientos Y sobre ellos Los doce nombres De los doce apóstoles Del cordero El que hablaba conmigo Tenía una caña De medir De oro Para medir la ciudad Sus puertas Y su muro La ciudad Se haya establecida En cuatro Y su longitud Es igual A su anchura Y el med Y el midió La ciudad Con la caña Doce mil estadios La longitud La altura Y la anchura De ella Son iguales Y midió Sus muros Ciento Cuarenta y cuatro Codos De medida Del hombre La cual Es de ángel El material De su muro Era de jaspe Pero la ciudad Era de qué De qué Ya ven Por qué los ladrones No pueden entrar ahí Donde ladrones No minan Ni hurtan Un pequeño Chistorete cristiano La ciudad Era de oro Puro Semejante Al vidrio Que Limpio Limpio Pulido Y los cimientos Del muro De la ciudad Estaban adornados Con toda piedra Preciosa El primer cimiento Era jaspe El segundo Zafiro El tercero Ágata El cuarto Esmeralda El quinto Ónice El sexto Cornalina El séptimo Crisólito El octavo Berilo El noveno Topacio El décimo Crisoprazo El undécimo Jacinto El deudécimo Amatiza Las doce Las doce Puertas Eran doce Perlas Cada una De las Puertas Era una Perla Y la calle De la ciudad Era de oro Puro Transparente Como Tarea Googlear Todas esas Piedras Para que las Conozcan Vamos bien Hasta ahí Por favor Para que sepan De qué se trata Y cómo se ve Cada piedra Y puedan imaginarse Esta gran ciudad Y no viene Ella Templo Porque el Señor Dios Todopoderoso Es el templo De ella Y el Cordero La ciudad No tiene necesidad De qué De sol Ni de luna Que brillen En ella Porque la gloria De Dios La ilumina Y el Cordero Es su Lumbrera Y las naciones Que hubieren Sido salvas Andarán En la luz De ella Y los reyes De la tierra Traerán su gloria Y honor A ella Sus puertas Nunca serán Cerradas De día Pues allí No habrá Noche Día conmigo No habrá noche Y llevarán La gloria Y la honra De las naciones A ella No entrará En ella Ninguna cosa Que Inmunda Día conmigo Cosa inmunda No va a haber Plagas No va a haber Nada No va a haber Maldad O que hace Abominación Y mentiras Y no solamente Los que están Escritos en el libro De la vida Del Cordero Seguimos leyendo Y terminamos Leyendo un poquito Del libro Si me lo permite Ok Después me mostró Un río Limpio De agua De vida Resplandeciente Como cristal Dea conmigo Un río Resplandeciente Como cristal Se salí Que salía Del trono De Dios Y del Cordero En medio De la calle De la ciudad Y a uno Y a otro lado Del río Estaba el árbol De la vida Que produce Doce frutos Dando cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran para La sanidad De las Naciones Y no habrá Más maldición Y el trono De Dios Y del Cordero Estará en ella Y sus siervos Le servirán Y verán Su rostro Dile conmigo Verán su rostro Y su nombre Estará En sus frentes No habrá Allí más noche Y no tiene Necesidad de luz Lámpara Ni de luz Del sol Porque Dios El Señor Iluminará Y reinará Por los siglos De los siglos La venida De Cristo Está cerca Y me dijo Estas palabras Son fieles Si Todo lo que Hemos estudiado Es fiel Y verdadero Y el Señor El Dios De los espíritus De los profetas Saben Ha enviado Su ángel Para mostrar A sus siervos Las cosas Que deben suceder Pronto He aquí Vengo He aquí Vengo Pronto Bienaventurado El que guarda Las palabras De la profecía De este Libro Yo Juan Soy el que oyó Y vio estas cosas Y después Que las Hube oído Y visto Me postré Para adorar A los pies Del ángel Que me Mostraba Estas cosas Pero él Me dijo Mira No lo hagas Porque soy Consiervo Tuyo De tus hermanos Los profetas Y de los que Guardan las palabras De este libro Adora Adora A Dios Y me dijo No selle las palabras De la profecía De este libro Porque el tiempo Está cerca El que es Injusto Sé injusto Todavía El que es Inmundo Sé inmundo Todavía El que es justo Practique la Justicia Todavía Y el que es santo Que debe de hacer La iglesia Santifíquese Todavía Santifíquese Todavía Y aquí yo vengo Pronto Y mi recompensa Mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según su obra Ojo aquí Présteme mucha atención Será que las obras Son importantes Desde el principio Del libro Hasta el final Se nos llama Y se nos manda A hacer buenas obras Por las cuales Vamos a recibir Recompensa Para recompensar A cada uno Según sea su obra Yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin El primero Y el último Bienaventurado Los que lavan Sus ropas Para tener derecho Al árbol De la vida Los que se consagran Los que santifican Sus vidas Cada día Mas los perros Estarán fuera Y los Hechiceros Los fornicarios Los homicidas Los idólatras Y todo el que ama Y hace Mentira ¿Qué versículo estamos? 15 Los perros Dice otra versión Los malvados Diga conmigo Los malvados Los perros Los malvados Quedarán Fuera Ok Yo Jesús He enviado Mi ángel Para daros Testimonio De estas cosas En las iglesias ¿En dónde? Yo no entiendo Por qué este libro No se estudia En las iglesias Son pocas las iglesias Que estudian El apocalipsis Cuando se supone Que todo esto Y esta revelación Fue dada Para repartirse En las Iglesias Yo soy la raíz Y el linaje De David La estrella Resplandeciente De la mañana Y el espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que oye Diga Y el que oye Diga Y el que oye Diga Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiere Tome del agua De vida Gratuitamente Que es Cristo Su palabra Yo testifico A todos A todo aquel Que oye Las palabras De la profecía De este libro Dice Jesús Si alguno Añadiere A estas cosas Dios traerá Sobre él Las plagas Que están escritas En este Esa es una Maldición Que se hacía En escritos De la antigüedad Especialmente De profecías Era algo normal Ok Y si alguno Quitare Las palabras De este libro De esta profecía Dios quitará Su parte Del libro De la vida Y de la santa Ciudad Y de las cosas Que están escritas En este libro El que da testimonio De estas cosas Dice Ciertamente Vengo Cuantos lo creen Amén Si ven Señor Jesús La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos Vosotros Amén Y el que despide La carta Prácticamente Es Cristo Hablando En primera Persona Denle un fuerte Aplauso Al Señor Por favor All right Vamos a cerrar Con la página 167 De sus libros Mejor 168 En el versículo 11 Nos da la advertencia Solemne Hágase un estudio Comprensivo Etcétera Mi recompensa Y le pagaré A cada uno Según lo que haya Hecho Esas recompensas Están relacionadas Con el regreso Al Con su regreso Al mundo El versículo 13 Se nos explica La suprema Dignidad De su persona Hay un contraste Solemne En los versículos 14 y 15 Entre los que han Lavado sus ropas Y los que ya están Que Condenados Los bienaventurados Tienen el derecho De llegar Al árbol de la vida Y pueden entrar Por las puertas De la ciudad La desobediencia Le ocasionó Al hombre La pérdida Del derecho De llegar Al árbol de la vida Pero Cristo murió Para Restaurarla El libro comienza Y termina Con quien Con Jesús El Salvador Jesús Su nombre Humano Siempre se refiere A su encarnación Y unión Con la humanidad Haciendo posible La redención Para disfrutar De su Gloria Cuanto le dan Un fuerte Aplauso Al Señor Ustedes Están leyendo Su libro Etcétera Lo pueden terminar Leyendo Nos vamos A un proceso Resumen Si Que viene Primero Que esperamos El arrebatamiento Entonces Entonces Ya tuvimos El juicio Del tribunal De Cristo Me siguen Hasta aquí Después de ahí El pacto Que hizo El anticristo Con Israel Que hace Lo rompe Y comienza La gran Tribulación Vienen Muchas plagas Entre ellas Los jinetes Los sellos Las trompetas Y Las copas Todas ellas No tienen Un orden Cronológico Pero si sabemos Que al final De la tribulación Que sucede La batalla O la guerra Del armagedón Luego el milenio Luego de ahí El juicio Del trono Blanco Cielo Nueva Nuevo Tierra nueva En el juicio Del trono Blanco Dios va a Separar A los salvos Ya nos Tiene Los Incrédulos Les da Su juicio Y los Manda Al lago Que arde Con fuego Y Azufre Juntamente Con Satanás Después de ahí Cielo Nuevo Y tierra Nueva La nueva Jerusalén Desciende Y moramos Con él En esa Belleza De ciudad Por toda La Eternidad Ese es El proceso Simple Y sencillo Todo lo Demás Que le Digan No es Biblia Ok Ahora usted Puede ahondar En el Arrebatamiento Y lo vamos A hacer A su debido Tiempo Y vamos A seguir Tocando Tema Por tema Podemos ahondar En la vida Del milenio Pero la vida En el milenio Es sencillo Abundancia De todo Abundancia De pan Abundancia De leche Abundancia De miel Se rompen Récord Guinness En la producción Porque todo Es abundante Ok Amistad Y paz Seres humanos Confieres Etcétera Gobierno De Cristo Paz Abundancia Como una especie De huerto Del edén Satanás Preso Por mil años El anticristo Y el falso Profeta En el lago Que arde con fuego Y azufre Después Satanás Atormentado En el lago Que arde con fuego Y azufre Y toda la humanidad Arrastrada por él Atormentada En el lago Que arde con fuego Y azufre 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 Ahí se hace el apocalipsis Un libro De promesas Un libro De esperanza Y con eso Cerramos esta clase Que fue de gran De gran bendición Voy a tener un fuerte Un fuerte aplauso Señor Por favor La próxima clase Las parábolas De Jesús Una riqueza En conocimiento Y en vida práctica Cristiana Como ustedes No tienen idea Me das el libro Que está allá atrás Por favor En mi maletín O me pones En la pantalla No sé si lo tienes Por ahí Las parábolas De Jesús Para que lo vean Si no Lo tienen En Epe News Ahí está Antonio Cruz Buenísimo El libro Ok Cuando yo estudio Para una predicación Y voy a predicar Una parábola Hago todo Un análisis Hermenéutico Agarro comentarios Diccionarios Etcétera Yo ya sé Que significan Ciertos Simbolismos En una parábola Y cuando Gíe este libro Y comencé a leerlo Para ver Qué decía En ciertas Parábolas Donde Tienes que estudiar Para saber El significado Me di cuenta Que es un excelente Resumen Excelente Interpretación Excelente Aplicación Y vamos a disfrutar Nuestra próxima clase De seminario Bíblico Amén Denle un fuerte aplauso Señor Póngase de pie Si es tan amable Que el amor Del Padre La gracia Del Hijo Y la conveniencia Del Espíritu Santo Sea con la iglesia La iglesia Dice La próxima semana Tenemos introducción A las parábolas De Jesús Luego noche De adoración Y clamor Y arrancamos De lleno Con la clase De seminario Bíblico El próximo domingo Arrancamos Con la nueva serie De predicación Sin censura Vamos a tocar Vamos a tocar Vamos a tocar temas Bien importantes Para poder dar Una respuesta Predicar la palabra Y defender nuestra fe En medio del mundo En que estamos viviendo Que está terrible Y Este sábado Que viene Tenemos Reunión De De parejas Ok De matrimonios Que más tenemos El viernes De la reunión De mujeres O todavía no De este Hasta el otro Viernes Así es que Manténgase conectado Con todo lo que Estamos haciendo Cuando están felices De que Dios Nos da la oportunidad De poder escuchar Su voz Servirle Y disfrutar De su palabra ¿Me puedo aplaudir Bien fuerte al Señor? ¡Gracias!